El hombre que apareció, de Clarice Lispector. Era sábado por la tarde, alrededor de las seis, casi las siete. Bajé y fui a comprar Coca-Cola y cigarros. Crucé la calle y me dirigí al bar del portugués Manuel. Mientras esperaba que me atendieran, un hombre que tocaba una pequeña gaita se aproximó, me miró, tocó una musiquita y me llamó por mi nombre. Dijo que me había conocido en la cultura inglesa, donde tan solo estudié en realidad dos o tres meses. Él me dijo, no me tengas miedo. Respondí, no tengo miedo. ¿Cuál es su nombre? Él contestó con una sonrisa triste, en inglés. ¿Qué importa un nombre? Le dijo al señor Manuel, aquí únicamente es superior a mí esta mujer porque ella escribe y yo no. El señor Manuel ni pestañó. El hombre estaba completamente borracho. Tomé mis compras y ya me iba cuando dijo, ¿Puedo tener el honor de llevarte la botella y el paquete de cigarrillos? Le entregué mis compras. En la puerta de mi edificio tomé la Coca-Cola y los cigarrillos. Él estaba parado junto a mí. Entonces, al parecerme su rostro muy familiar, le volví a preguntar su nombre. Soy Claudio. ¿Claudio qué? ¿Ahora esto de qué? Yo me llamo Claudio Brito. ¡Claudio! Grité yo. ¡Oh, Dios mío! ¡Por favor! Sube conmigo y ven a mi casa. ¿Qué piso es? Le indiqué el número del apartamento y el piso. Dijo que iba a pagar la cuenta en el bar y que después subiría. En casa estaba una amiga. Le conté lo que me había sucedido. Le dije, él es capaz de no venir por vergüenza. Mi amiga comentó, él no viene. A un borracho se le olvida el número del departamento. Y si viene, ya no saldrá de aquí. Avísame para irme a la habitación y dejarlos a ustedes solos. Esperé y nada. Estaba impresionada por la derrota de Claudio Brito. Desanimada me cambié de ropa. Entonces tocaron el timbre. Pregunté a través de la puerta cerrada quién era. Él contestó, Claudio Brito. Le dije, espérame ahí sentado en el banco del vestíbulo que ahora mismo te abro. Volví a cambiarme de ropa. Claudio, él era un buen poeta. ¿Por dónde habrán dado todo este tiempo? Entró e inmediatamente se puso a jugar con mi perro, diciendo que solo los animales lo entendían. Le pregunté si quería café. Respondió, únicamente bebo alcohol. Hace tres días estoy tomando. Yo mentí. Dije que desgraciadamente no tenía nada de alcohol en casa. E insistí en el café. Me miró serio y dijo, no me ordenes a mí. Contesté, no te estoy mandando. Te estoy pidiendo que tomes café. En la cocina tengo un termo lleno de buen café. Él dijo que le gustaba el café fuerte. Y le traje una taza para té llena de café con poca azúcar. Y él que no bebía. Yo insistiéndole. Entonces tomó el café, hablando con mi perro. Si rompes esta taza, te voy a pegar. Ve cómo me mira. Él me entiende. Yo también te entiendo. Tú. A ti solo te importa la literatura. Pues te equivocas. Mis hijos, la familia, los amigos están en primer lugar. Me miró desconfiado, medio de reojo, y preguntó, ¿juras que la literatura no te importa? Lo juro. Le contesté con la seguridad que viene desde la íntima veracidad. Y agregué, cualquier gato, cualquier perro vale más que la literatura. Entonces, dijo muy emocionado, aprieta mi mano. Yo te creo. ¿Estás casado? Unas mil veces. Ya ni me acuerdo. ¿Tienes hijos? Tengo un crío de cinco años. Te voy a dar más café. Le volví a traer la taza casi llena. Él bebió poco a poco. Dijo. Eres una mujer extraña. No lo soy. Le contesté. Soy una mujer sencilla. Nada sofisticada. Me contó una historia en la que aparecía un tal Francisquito. No entendí bien quién era. Le pregunté, ¿en qué trabajas? No trabajo. Estoy jubilado como alcohólico y enfermo mental. Tú no tienes nada de enfermo mental, solo que bebes más de lo que debías. Me contó que había estado en la guerra de Vietnam y que durante dos años había sido marinero. Que le sentaba muy bien el mar. Y sus ojos se llenaron de lágrimas. Le dije. Sé hombre y llora. Llora lo que quieras. Ten el gran valor de llorar. Tú debes de tener muchos motivos para llorar. Y yo aquí, tomando café y llorando. No importa. Llora y haz de cuenta que no existo. Lloró un poco. Era un hombre guapo, con la barba sin hacer y abatidísimo. Se veía que había fracasado, como todos nosotros. Me preguntó si me podía leer un poema. Le dije que lo quería oír. Abrió una bolsa, sacó de su interior un cuaderno grueso y se puso a reír al abrir las hojas. Leyó entonces el poema. Era sencillamente una belleza. Mezclaba palabrotas con las mayores delicadezas. Oh, Claudio. Tenía ganas de gritar. Todos nosotros somos unos fracasados. Todos nos vamos a morir algún día. ¿Quién? Pero ¿quién puede decir con sinceridad que se realizó en la vida? El éxito es una mentira. Le dije. Tu poema es tan bonito. ¿Tienes más? Tengo otro más. Pero seguramente te estoy siendo inoportuno. Con seguridad quieres que me vaya. No quiero que te vayas por el momento. Yo te aviso a la hora que tienes que irte, pues yo me acuesto temprano. Él buscó el poema en las páginas del cuaderno. No lo encuentro. Desistió. Dijo. Yo sé un poco sobre ti y hasta conocí a tu exmarido. Me quedé quieta. Tú eres bonita. Me quedé quieta. Yo estaba muy triste y sin saber qué hacer para ayudarlo. No saber cómo ayudar es una terrible impotencia. Él comentó. Si un día me suicido. ¿Tú qué te vas a suicidar? Lo interrumpí. Porque es deber de uno vivir. Y vivir puede ser bueno. Créeme. A quien solo le faltaba llorar era a mí. No había nada que yo pudiera hacer. Le pregunté dónde vivía. Me contestó que tenía un departamentito en Botafogo. Le dije. Vete a tu casa y duerme. Primero tengo que ver a mi hijo. Está con fiebre. ¿Cómo se llama tu hijo? Me lo dijo. Repliqué. Tengo un hijo con el mismo nombre. Lo sé. Le voy a regalar un libro con una historia infantil que una vez escribí para mis hijos. Léesela en voz alta al tuyo. Le di el libro. Le escribí una dedicatoria. Él guardó el libro en su especie de maleta. Yo desesperada. ¿Quieres Coca-Cola? Tú tienes la manía de ofrecer café y Coca-Cola. Es porque no tengo otra cosa que ofrecerte. En la puerta él besó mi mano. Lo acompañé hasta el ascensor. Apreté el botón de la planta baja y le dije. Ve con Dios. Por amor de Dios. El ascensor bajó. Entré a la casa. Fui apagando las luces. Le avisé a mi amiga. Quien enseguida salió. Me cambié de ropa. Tomé una medicina para dormir y me senté en la sala oscura fumando un cigarro. Me acordé de que Claudio, hacía pocos minutos, me había pedido el cigarro que fumaba. Se lo di. Él fumó. También dijo. Un día voy a matar a alguien. No es verdad. No lo creo. Me había hablado también de un tiro de gracia que le dio a un perro que estaba sufriendo. Le pregunté si había visto una película llamada en inglés Tate Shot Hearts Don't Tate y que en portugués la habían denominado La noche de los desesperados. Sí la había visto. Me quedé mirando. Mi perro me miraba en la oscuridad. Eso fue ayer sábado. Hoy es domingo, 12 de mayo, día de la madre. ¿Cómo puedo ser madre para este hombre? Me pregunto y no encuentro la respuesta. No hay respuesta para nada. Me fui a acostar. Yo había muerto.